Un comité de expertos independientes acaba de hacer sugerencias sobre el fracking, esa técnica para extraer petróleo en yacimientos no convencionales. Si el gobierno acoge estas sugerencias, los proyectos pilotos que ya han sido identificados podrán seguir adelante. Las recomendaciones hechas por la comisión de expertos apuntan a dos fases. Primero, unos requisitos que son previos, antes de comenzar con las pruebas piloto. Y los otros son recomendaciones que tienen que ver con la ejecución de esos pilotos. Entre los requisitos previos para que se dé vía libre al inicio de las pruebas piloto, los expertos recomiendan que se garantice el cumplimiento de la ley de transparencia, que se satisfagan las necesidades de capacitación de personal, que hayan planes de manejos en riesgos de salud y que haya mecanismos de participación ciudadana. Para cuando las pruebas piloto estén en marcha, se recomienda que se garantice la participación comunitaria y que se identifiquen los mecanismos para la transferencia de utilidades a las comunidades. La comisión de expertos estuvo integrada por 11 académicos nacionales y dos extranjeros. Son expertos en áreas como la geología, la sismología, el medio ambiente, la salud, entre otras disciplinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.